Hola a todos y todas, estaba leyendo un artículo de inteligencia artificial y dice que el científico más grande del siglo, Stephen Hawking, advirtió que esta inteligencia podría significar el fin de la raza humana. ¿Creen ustedes que en el futuro los robots reemplazarán a los seres humanos? ¿Y qué pasaría si eso sucediera? Parece un argumento de película de ciencia ficción, pero es un debate que hoy empieza en el mundo. Les invito a reflexionar sobre ello. La tecnología avanza tan rápido que los científicos ya están experimentando con inteligencia artificial. Los avances tecnológicos siempre han estado rodeados de contradicciones. Por una parte, significan beneficios para los seres humanos y por otra, la posibilidad de utilizarse para destruir. Como por ejemplo la energía nuclear, que permitió fabricar la bomba atómica, que significó la muerte de más de 120.000 personas en Hiroshima y Nagasaki. Y que marcó el fin de la Segunda Guerra Mundial. Pero este debate tiene más que ver con el uso de las nuevas tecnologías que con los avances tecnológicos en sí. Aunque también podemos reflexionar en relación con la intención que hay cuando se crea una nueva tecnología. Hoy, por ejemplo, los científicos trabajan en conocer el genoma humano completo, se avanza en la clonación de personas y al mismo tiempo surgen voces que llaman a regular estos avances. Ya que éticamente es cuestionable intentar manipular la vida y lo que esto podría significar. Vivimos en un mundo donde la tecnología queda obsoleta en pocos meses. Los celulares, los computadores, son un buen ejemplo. Si compramos un equipo en un par de meses, ya está obsoleto, porque aparece un nuevo computador más avanzado. Estos avances nos permiten realizar tareas que antes demoraban mucho tiempo. Tienen nuevas funciones, las aplicaciones las usamos, por ejemplo, para ubicar direcciones, guían a los automovilistas, nos permiten traducir frases a otro idioma, nos permiten comunicarnos a distancia. Ojalá tuviéramos un traductor de lengua de señas. Hoy todo puede ser controlado o puede ser programado. Existen las casas inteligentes. Los autos que funcionan sin chofer. Entre otros. Para nosotros, como comunidad sorda, la tecnología es muy importante en nuestro proceso de inclusión en la sociedad. Nos permite comunicarnos entre nosotros y comunicarnos con personas oyentes, por ejemplo, usando el traductor de Google, la app Ava o Háblalo, que convierten un texto en voz y la voz en un texto. Y permiten comunicarse con personas oyentes que no conozcan la lengua de señas chilena. Ava ayuda a todo el mundo a tener una comunicación más fácil y accesible con las personas sordas y con problemas de audición. Esta app proporciona subtítulos en tiempo real las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Tiene hasta un 95% de precisión, ya que esta aplicación está basada en inteligencia artificial. La creación de Internet y los avances en las redes sociales también han permitido que nuestra comunidad se pueda comunicar de manera más rápida, usar aplicaciones como WhatsApp, que existe en el mundo entero, y hacer videollamadas, acceder a series o videos en los que se pueda habilitar la función de subtítulos que nos permiten leer los contenidos. Por ejemplo, existe la app Audio en Texto para WhatsApp. Gracias a esta aplicación, podemos transcribir todos los audios recibidos en WhatsApp con alta fidelidad. Acepta también la traducción a varios idiomas y además es rápida e instantánea. Las apps móviles son una herramienta indispensable para mejorar la inclusión social y educativa de las personas sordas o con problemas de audición. Además, hoy podemos, por ejemplo, estudiar clases desde YouTube correspondientes a clases del Currículo de Educación Básica en Lengua de Señas Chilena, que representa una perfecta conexión entre el uso de la tecnología y la educación. La tecnología ha avanzado desde el inicio de la historia de la humanidad y seguirá avanzando, pero tal vez el temor del científico Stephen Hawking debe también dirigirse hacia el uso de la tecnología y no solo a su creación. ¿Saben cómo se comunicaba Hawking? Los invito a investigar cómo la tecnología estuvo al servicio de sus necesidades de comunicación. Pueden conversar con sus amigos y amigas acerca del futuro de la tecnología y de qué manera impactará en nuestras vidas. ¡Nos vemos! Ministerio de Educación Gobierno de Chile